¡Hola! ¡Buenas! Bueno, vamos otra vez, de viajecito Así que, pero... Hacemos una paradita en el camino Vamos a parar en Tordesillas En el astral El camping astral Y hoy nos vamos para allá con un sol de justicia que hace un calor tremendo Así que vamos buscando el... el fresquito Bueno, es que la rubia va a dormir Sí Porque si hagan la rubia que en verano ya... Ya siempre al norte Siempre al norte, que hace un ejercito Que se está bien Bueno, tres horitas Y hoy ya hemos llegado Camping astral, donde vamos a pasar noche Ya estamos en el camping astral Vamos a recepción Y ahora ya os enseñamos la parcela ¡Buenos días! Ya estamos todos instalados aquí en el... Camping astral Bueno, todos no, la mitad de Tordesillas Así que... Nosotros no nos hemos venido aquí a Tordesillas Porque... Vamos otra semanita para estudiar Y el otro día de viaje se nos es un poquito largo Todo de tirón Así que hemos decidido parar a mitad de camino Luego la vuelta También vamos a parar aquí Pero paramos dos días Hacemos dos noches Así que... Si nos da tiempo grabaremos el... El... El camping tour se llama El camping tour, sí Y ya lo subimos Así que, pero de momento... De lujo aquí También me gusta el camping, eh El camping es tan chulo El de mi limón Es verdad Ya os lo enseñaremos El campo de fútbol El campo de baloncesto El ping pong Una piscina ¿Cómo está la piscina? Gordo Está muy bien ¿Te tiras o qué? Venga va Otra vez Sí, otra vez Es lo que hay Bueno Salimos del camping Hoy Son... Las nueve y media Y nos vamos Para Asturias Así que ya hemos pasado la noche Muy bien El camping está muy bien Muy tranquilito Y vamos camino de Asturias Que nos quedan... Pues... Otras cuatro horitas Más o menos Pues sí Volvemos a Asturias Esas tierras que nos han encantado Donde contemplar una basílica Puede ser un espectáculo único Volvemos a la tierra de Don Pelayo Protector de Asturias y de España Donde una cueva en medio de una montaña Sirve de cobijo a la santina Donde un paseo por sus bosques Te deja descubrir toda la belleza de su entorno Donde se puede disfrutar de aventuras Toda la familia junta Y caminar por esas sendas que enamoran Y caminar por esas sendas que enamoran Villa, maravilla Hola Hola Me has dicho que grabe Pues yo grabo ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Spero que grabes para adelante? Pero primero nosotros no Mira, mira Es que nosotros somos muy bonitos Vanda allá vamos haciendo un paseíto desde el camping ahora estamos un poquito perdidos no sabemos qué hacer, si bajar por ese caminito que hay ahí o bajar por aquí así que nos vamos a atrever por el caminito a ver, solo se vive una vez claro, pues eso, mira vamos por el caminito porque dicen que por esa carretera no, que hay que dar muchas vueltas yo creo que por aquí viene si, no vamos por aquí esta ha sido la vuelta a Asturias, mira si, claro mira, mira, mira por donde vamos el bosquecito, claro, pues esto decía la señora es que ha habido una señora que nos ha dicho nos ha indicado, nos ha enseñado este camino por eso hay que hacerme caso nos ha enseñado, nos ha pillado ahí nos estaba escuchando que no sabíamos qué hacer y dónde ir y nos ha explicado este sitio y nos ha dicho que lo único malo es que luego si se nos hace de noche no tiene luz entonces que tendríamos que subir por la carretera podría subir por el otro lado pero no hay luz claro, entonces te da otra vez pero vamos, que oye vamos a subir por aquí porque por la carretera general va a ser más peligroso nada, vamos por aquí nosotros somos de capital gente hecha y derecha vamos a seguir por el caminito está chulo, eh isla amazónica, chavales ¿sabes a quién se parece? ¿a qué? a lo de la mina cuando tuvimos que volver ¿habéis visto el vídeo? pues verlo el vídeo de de la mina del pozo de San Luis y el valle de San Muño sí pues al volver nos tuvimos dos opciones podíamos ir por la mina otra vez y coger el trencito que nos llevaba al aparcamiento en el que íbamos o podíamos elegir ir por la sendita no, no sé sí, sí la senda del valle de San Muño pues ir por la senda que había y justo pues nada más empezar ¿no? más o menos sí había como un puente y se parecía esta parte sí y las escaleras la primera zona la primera zona del valle de San Muño sí se parecía a esta las fotos están en Instagram por si las queréis ver sí y el vídeo que os lo dejamos aquí ahí vale, perfecto que nos ha dicho la señora que eran 10 minutos como mucho andando sí y que cuando saliéramos ya salíamos directamente al pueblo al pueblo de Curillero está bien hombre es un paseo chulo hombre agradable sí un paseo hola un poquito más abajo está hombre supongo que será todo esto cariño pero si no desde aquí ya empiezas a ver todo el pueblo todo el mar mira gordo hola vamos a ver Curillero que ya aparece ahí mira por ahí hemos bajado Rupita por favor por favor por favor por favor esas escaleras se parecen a las que bajamos no porque lo de allí no eran escaleras no no eran eso tiene madera al final y lo otro no vale pero ese intento de escalera se perciera sí ah mira el mirador ahí enfrente vamos allí sí otro gato las callecitas eh me duele a las callecitas cuidado con las escaleras chicos cuidado eh eso es eso es ¿cómo se llama eso? no ahí ¿cómo se llama eso? no sé si era el bacalao ¿cómo se llama eso? la mojama está más seco que la mojama bueno pues el pasadito por el bosque nos ha llevado hasta aquí mira pues todos los sitios hay hay afuera vamos bajando y bajando apartamentos ¿no? la verdad es que el pueblo es bonito ahora que luego para subir luego hay que subir ya no lo ha dicho la pregunta luego para subirla vamos a pasar un poquito ya no lo ha dicho la mujer si no si no es que cojamos un taxi un taxi un taxi un taxi bueno la mujer nos ha dado toda la información ya no lo ha dicho 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 ahora sí que hemos llegado y llegamos al puerto y llegamos al puerto al mítico puerto de Cudillero ¿para dónde? por allí ¿no? por allí ¿no? por allí mira mira ahí arriba está el faro ¿dónde está el faro? hola aquí te guardo las gafas ¿verdad? ¡Mariolota! ¿y aquí? Cudillero el puerto en su montañita ahí está el mirador está aquí en el puerto y por ahí sube por ese caminito que hay ahí por ahí subimos seguimos, seguimos, seguimos seguimos, seguimos seguimos, seguimos seguimos, seguimos y llegamos hasta el faro ¿está fresita? sí vamos a ver sí, sí está a su punto ¿está a su punto? sí no lo he probado pero tiene que estar no, mentira tiene tiene lo que sale en la foto ¿eh? tiene su encanto sí la verdad es que bueno las casitas ahí arriba tienen su cosita escaleritas por todos los lados eso sí sí, madre mía esta gente tiene que tener las piernas tónicas y luego está lo moderno mira lo moderno o lo antiguo yo me quedo con lo antiguo yo me quedo con lo antiguo porque queda más bonito pero este en otro sitio queda guay pues sí pero si lo pintan claro pero yo prefiero esto hombre, aquí esto, sí y hemos venido por ahí arriba sí por ahí arriba y hemos bajado madre mía pues que y ahora vuelta de camino por ahí también nos ponemos ahora nos vamos a subir ahí al mirador a ver si a este no al de arriba al de arriba a ese que hemos pasado antes ya le enseñamos todo Cudillero desde ahí arriba no Rubita la verdad no me he enterado pero vale sí estoy diciendo ya por segunda vez que vamos a subir al mirador que antes hemos pasado porque había gente y ahora vamos a subir y vamos a a enseñar al Cudillero desde arriba estamos de vuelta al camping y lo hemos dicho que todo lo que había que bajar ahora había que subir y yo nada más que hace a pensar que bonito todo bajándolo la rubia es el segundo descanso que hace ya pero pero que me estás contando es el primero y es el tercero es que es que vaya tela macho es que en el vídeo no se ve con exactitud pero hazlo desde el suelo mira tampoco se ve mira bueno pero eso es recto ahora mismo como tiene el teléfono mira 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 la altura mira la altura mira la altura que se va no mira papá tú que tienes miedo a esa altura no mires para atrás a ver no hombre si eso ya lo hemos grabado antes cuando íbamos para Cudillero hacerme la broma tío para Youtube que no ya está ya está ahora desde el mirador desde el mirador digo ay 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 es muy bonita la vista ¿eh? ¿sí? sí porque las casas eran muy bonitas pues ahora lo vemos en la placita esa donde los bares era muy chulo así así que ahora vemos a ver qué tal vale de momento vamos a quitarnos la costa ahí los tengo que ya vienen ya es que yo si tienes esto de alcanza que ya no puedo con mi vida pero uy que me caigo y todo ese que yo ya estoy para el nostre ¿por lo podemos o no? sí sí vamos señora señorita por favor no mal que te pese señora este es el mirador vamos a ver hemos llegado al mirador pero vamos a ver si podemos subir un poquito más está chulo ¿eh? judillero hombre esto es muy bien mira todo el cundillero hemos estado viendo un poquito judillero ya lo veremos más tranquilamente pero pero hemos visto lo que es general un poquito para un poquito en general pues para ver pues lo que nos espera y todo entonces hemos venido al camping ¿cómo se llama el camping? la murabre la murabela la murabela la murabela es que es un poquito rarito el hombre camping la murabela así que vamos a venir a ver un poquito que tu vieron y ahora ya vamos a subir estas puestecitas que ya las hemos bajado hemos visto un poquito el pueblo y nos vamos para el camping y hay que volverlas a subir bueno ya nos hemos ganado el llegar echaditos vamos y te van a hacer una Coca-Cola fresquita sentaditos ya por favor fresquita hombre aquí se está bien ahora mismo corre el aire aquí se nota aquí se nota ya corre más el aire pero 5 metros más allá en el sol pega que madre mía y con la cuesta ahora por el bosquecito este que tenemos que cruzar para llegar al camping nos vamos a refrescar un poquito porque la zona está chula y chula si todo árbol todo natural así que bueno pues otra vez de vuelta por el caminito nos vamos a meter en el sombrado que se que hay ahí nos hemos vuelto antes de que se oscurezca porque como nos han dicho de que no hay luz pues es preferible venir con tiempo ya estamos llegando al final del caminito ya hemos salido al sol en asturias a ver si se mantiene así todo el tiempo que estamos aquí va a ser complicado pues si seguro algún día nos tocará lluvia fresco y de la buena además esta ha sido nuestra vuelta a asturias donde nos hemos instalado en Cudillero en el camping La Almura Vela de donde partiremos a conocer pueblos con encantos grandes ciudades y pueblos escondidos y mucha diversión de la iglesia que nos van a traer